Se quedó un poco Sudamérica, ¿no? Ya no tiene el ímpetu de los primeros minutos donde salió a buscarlo. 4-4-2, me parece claro, del equipo de Sudamérica en el partido, ahora sin tanta insistencia como los primeros minutos. Centro, viene Parabrito, está en el área, enganchó, me gustó, peligro, puede estar, tira Ramírez, gol. Gol de Atenas, Ramírez, la pelota que vino sucia por el costado, derecho a Brito, le hizo un enganche raro para sacarse el hombre de arriba, le quedó larga, no pudo definir y la comoda de Puntina hacia adelante para que venga Jorge Ramírez. Y al minuto número 20 de juego de este, de este primer tiempo por la apertura en el marcador, gana la visita, gana Atenas, frente a Sudamérica, 1-0 en el Audulio. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Una buena jugada de ofensiva de Atenas por derecha, el desborde por allí de Cal, el pase al medio para la entrada de Brito, como dice Mera, se le ensució el balón, pero derivó para Ramírez, le pegó muy bien, venció al arquero y anota el primer gol de Atenas en la temporada, se pone a ganar el azulgrana aquí en el Audulio Varela. Bueno, en Revista Paula salen los viernes y se agota más. Sí, pero yo no he comido, mire que me vengo de 33 y no he comido nada. Anda con una galleta de campaña. A mí me invitaron a los colegas de Cadena del Mar, al González. Sí, sí, no, pero... Estaré directo, ¿sabés qué me quieren llevar? Díganle que le pague el sueldo también. La pelota por la derecha. La va llevando bombazo largo allí, ahora que tomó personal Maturro, la pelota viene por la derecha. Allá arriba y mete el centro, viene al área, buscan por arriba. Sí, se va lejos todo. La pelota va por el costado, enganchó, llevó, me gustó. Es el futbolista Federico Ramos. Amaga para un lado, para otro, Amaga, centro de Cal, viene al área, pasa de largos, corta Ramírez, quedó bollando. Domini, Zarecosta, piso el área, para mí hay penal. Para mí hay penal, para mí hay penal y para el árbitro. Para el árbitro, Viñoro, también del futbolista Facundo Perdomo, amagó a pegarle de primero a Damián Costa y la estira, y la estira y pone el cuerpo y en ese estirar se comió la amague. Facundo Perdomo le comió la canilla y a los 33 minutos de juego de este primer tiempo penal para Atenas. Bien cobrado, Víctor. Bien cobrado y meritorio lo de Costa, ¿no? Que se meteó en el área, que fue a buscar la pelota, que la apunteó justito, el árbitro bien ubicado, marca la falta, veremos si lo transforma en gol a Atenas. Sería importante porque la verdad está jugando mejor que Sudamérica hace buen rato. Pelota que va a tener, frontar a Narcos, que toma como 50 metros de carrera, Matías Brito, si le pega como la carrera que tomó, va a tener que ponerse una chapa en el pecho del golero porque lo mete para adentro del arco. Tomó carrera y unos 10, 11 pasos, Matías Brito, para hacer el penal, minuto 34 de juego de este primer tiempo, la chance del carorino de sumar otro gol y ponerse 2-0. Viene Brito, tomó carrera, pierna zurda, mira el arco, ama, gol, gol, gol de Atenas, Matías Brito, que hizo un salto como un bambi delante de la pelota y la cucharió al costado zurdo del golero Facundo Silva, que ni se enteró que pasó. Está ganando Atenas, dos tantos contra cero, a los 34 minutos de juego, el futbolista Matías Brito, es el gol. ¡Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos! Por más extraña si las hay de rematar un penal, pero lo cierto es que facturó allí Brito, puso el segundo Atenas, que estaba jugando mejor que Sudamérica, se pone ahora 2-0 y tiene que seguir jugando de la misma manera. Victoria importante, está logrando por ahora el equipo azulgrana y muy merecida, por cierto.